Vamos en el tema del dengue en México, el Aegyptis, Aedes aegyptis, este mosquito que bueno pues es altamente transmisor, vive sobre todo en zonas de mucha humedad, de mucho calor, en esas zonas pues obviamente se dan aumentos, la mayor cantidad de casos están en Tabasco hasta ahora, 211 casos en Veracruz se presentan ya 184 casos, Guerreros 129 casos de dengue, Nayarit 110, Jalisco 106, Quintana Roo 102, Yucatán 84 casos y Chiapas 63 casos, el 80% de los casos totales del país están en esos estados ya mencionados, pero también hay otros que tienen algunos casos, entonces en general sobre todo en las zonas húmedas tener mucho cuidado en ese sentido, los estados bueno pues que tienen estos casos de verdad tienen que hacer un tema de fumigación importante, no destruye a todos los mosquitos pero disminuye la cantidad y esa es una parte importante, según los datos oficiales las entidades que registran el mayor número de casos de casos de dengue no grave son ahora mismo en estos últimos días, ya hablando vamos a decir del último mes es Jalisco, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Tabasco, Quintana Roo, digamos que ha habido un crecimiento en los últimos estados aunque ahora mismo Tabasco presenta más casos, tiene el aumento mayor en estos últimos días Jalisco, en los últimos días pasaron de tener unos cuantos casos a pasar a cientos de casos en Jalisco, igual ha sucedido en Veracruz, en Michoacán, en San Luis, en Hidalgo, en Tabasco y en Quintana Roo, que son los que tienen más de 100 casos y algunos incluso cientos de casos, sobre todo insisto en los últimos dos meses, junio y lo que va de julio según el reporte, será interesante pues bueno ver cuántos casos ha habido de dengue hemorrágico, se calcula que el dengue severo aproximadamente en el país hay 374 casos, que no es cualquier cosa también verdad, es pues un tema interesante y bueno pues ya estaremos analizando a ver cómo va este tema en 2020, estamos en pleno calor, en pleno verano, entonces pues todavía nos queda parte de verano, parte de otoño en el que puede haber pues una cantidad importante de estos mosquitos, así que cuídense por favor, hay en algunos casos el famoso covidengue, así es como la han llamado, obviamente no es un término oficial, pero le llaman así porque ha habido casos en los que se demuestra personas, pacientes que tienen covid y tienen dengue, entonces pues obviamente es un tema más, con mayor riesgo obviamente no, vamos pues a otro asunto importante.